¿Qué onda? Hoy les traigo un video muy arácnido. Les presento a la viuda negra, una araña del género Latrodectus, temida por muchos, pero ¿es realmente tan terrible como la describen? ¿Cuál es su verdad? A continuación les hablaré un poco más sobre ella. Quédense conmigo. Bueno, pues después de mi intro tipo National Geographic, les voy a hablar un poquito más sobre estas arañitas, que como pueden observar en esta toma, tuve la buena suerte de encontrarme una parejita de Latrodectus. Si se fijan, el macho es mucho más pequeño que la hembra. Esto es a lo que se le llama dimorfismo sexual, y esto se refiere a las variaciones físicas entre un macho y una hembra de alguna especie, ya sea el tamaño, la forma, color, etcétera, etcétera. En México se tiene el registro de tres especies de Latrodectus, Latrodectus mactans, esperus y geométricus, esta última conocida como viuda marrón por su color cafecito. Y ya pasando a lo que es el poder de su veneno, que es lo que muchas personas quieren saber, bueno, pues en México solamente tenemos dos tipos o dos géneros de arañas que son consideradas de importancia médica, y esta que están viendo aquí es una de ellas. Como ya dijimos, nombre común, viuda negra, y la otra, conocida popularmente como araña violinista, perteneciente al género loxoceles. Son las únicas dos que tienen el poder para poner en riesgo a un ser humano, pero no se asusten, ambas son de comportamiento muy tranquilo, por lo cual son raros los casos de mordeduras por una de ellas. En el caso de la mordedura de alguna araña, lo mejor que puedes hacer es capturar el especimen y llevarlo contigo para que lo revise la persona que te va a hacer. Bueno, pues ahí está ella, está en una esquinita escondida, y yo creo que vamos a pasar a lo que es la reubicación. Yo no la quería mover de aquí, pero pues bueno, órdenes son órdenes porque está en un lugar que es como una puerta principal de la casa, entonces para evitar algún accidente, ya sea para ella o para algún ser humano, pues vamos a pasar a moverla de aquí y buscarle un nuevo hogar. Para realizar este procedimiento, si tengan mucho cuidado, igual pueden usar guantes de carnaza o algún material duro por si les da miedo, pero si no, pues nada más con mucho cuidadito a la hora de empujar a la arañita al frasco. Spider-Man, Spider-Man. Aquí vamos a quitar las tararañitas para evitar algún accidente y le vamos a dar un pequeño toquecito. Ándele. Listo, ahora sí vamos a usar el frasquito que tengan a la mano, y mientras les platico que estas arañas tejen su red de una manera irregular y son muy sedentarias. Normalmente si encuentran una araña en su casa, en algún rincón, ahí la van a ver prácticamente siempre. O sea, es muy raro que se muevan. Sí se mueven, pues obviamente tienen que llegar ahí donde estén, ¿no? Pero casi siempre están en el mismo lugar. Viven abajo de muebles, piedras, maderas, pues en lugares oscuros normalmente. Y bueno, pues aquí ya la capturamos y vámonos. Pero antes, observen su belleza. Vean cómo brilla. ¡Ulalá! Aparte también la saqué para medirla. Tenía la curiosidad, mide aproximadamente 2 centímetros ya con el largo de sus patitas. Es muy raro que ella muerda. Normalmente se da por accidente, cuando uno la zapachurra sin querer o algo así. Y aún así, se han dado casos donde han dado una mordedura en seco, donde ella decide no inyectar veneno porque para ella es más importante gastarlo en una presa que en un ser humano. Muy bien, pues ha llegado la hora de la liberación. Ya estoy aquí en el lugar donde la voy a dejar. Pues ya nada más ahora sí que ella decida si le gusta en el lugar exacto en el que la voy a poner. Y pues ya, si no, que se cambie de residencia. Estoy entre este árbol y esas llantas que están por allá. Están unas llantas ahí ya viejitas de las que tira la gente. Y pues yo creo que la voy a dejar en una de esas llantas, pero estoy viendo que las de acá ya están ocupadas algunas. Como pueden observar, aquí ya hay arañas viviendo en este departamento. Ya está ocupado, ya tiene inquilinos. Entonces vamos a buscar en otra. Por acá hay otra también que ya tiene unas tres arañas muy grandes. Entonces también ya está ocupada. Acá hay una que está vacía al parecer. A lo mejor tiene un poquitas, pero voy a elegir una que está un poco más para allá. Está un poquito más alejada. Esta parece que sí está sola o si no, pues al menos no está tan habitada. Pero pues hay muchas plantas para que haya insectos y pueda comer a gusto y toda la cosa. Ya va a ser libre otra vez, pero en un lugar más natural. Al parecer no se quiere salir del frasco. Ya les dejé aquí la puerta abierta para que se vaya cuando quiera. Spider-Man está sosteniendo el frasco para que no ruede. Y pues ahora sí que es cuestión de que ella se quiera salir. Mientras les platico y les digo que, pues como han visto en el video, son arañas de un temperamento muy tranquilo realmente. Se les ha creado una reputación que no merecen. Entonces solamente es cuestión de respetarlas y ellas nos van a respetar a nosotros. Y así de plano ven que está en un lugar muy transitado por las personas, pues pueden hacer lo que yo estoy haciendo ahorita, que es reubicarla. La ponen en un lugar apartado para que no vaya a ocurrir un accidente, tanto para ellas como para los seres humanos. Ahí va. Bueno, pues eso fue todo por hoy. Espero les haya gustado el videíto y hagamos conciencia sobre las arañas. Son excelentes controladoras de plagas y ayudan a mantener en equilibrio el ecosistema. Así que la próxima vez que vean una araña, ahí déjenla. No les va a hacer nada. No es como que se levanten las arañas en la mañana y digan tengo ganas de morder a una señora. Ahí viene ese niño en bici y le voy a dar un mordidón. Pues no. Las arañas viven su vida y tú vive la tuya.